Finalizó la entrega de alevines a comunidades nativas que cuentan con estanques. Esta es una acción comprendida en el convenio que sostiene la Gobernación Departamental y la Entidad Binacional Yaceretá, a través de la misma que funciona desde el 2016. Se realiza la siembra y la entrega de alevines a las comunidades del departamento. La semana pasada estuvimos con la entrega de alevines para comunidades indígenas del departamento de Itapúa que cuenta con estanques, verás, cabe mencionar que esto es donado a los alevines por la Entidad Binacional Yaceretá, ellos mismos nos ayudaron a la entrega y a la siembra de los alevines en los estanques. Entonces, es para de esta manera tener una seguridad alimentaria para estas familias indígenas o grupos de familias que se dedican a la piscicultura. Más que nada, cabe destacar que se entregó en un promedio de 600 alevines por cada estanque, por cada comunidad. Estuvimos en el distrito de San Cosme, Pirapó, Obligado, Capitán Mesa, entregando esto. Y así lograr que las familias tengan una vida mejor, verdad, para que de aquí a fin de año tengan por lo menos una seguridad alimentaria y tengan algo para su sustento diario. ¿Esto se suman o cómo hacen ellos para acceder a estos beneficios? Esto se inició desde el año 2016 aproximadamente con la construcción de estanques a comunidades que pedían, verdad. Entonces, se le hizo los estanques con todos los requisitos, digamos, verdad. Se le entregó los alevines y ya se fue cosecha. Esta es la segunda cosecha ya que estamos haciendo y ahora se vuelve a sembrar, verdad. Va a ser la tercera cosecha ya a partir de diciembre. Cabe mencionar que ello no es para venta, es para consumo. Entonces, cuando esta carne tiene un kilo ideal para su consumo, ellos ya empiezan a consumir. Ocho son las comunidades indígenas del departamento de Itapúa que son beneficiadas con la obtención de alevines. En esta oportunidad fueron entregados 600 alevines por cada estanque.